Vamos con Gustavo Adolfo Infante que despotricó en contra del novio de Galilea Montijo, ¿no? Ay, por cierto, Galilea Montijo se aventó unas declaraciones en netas divinas de que el amor, ahora que está de moda Diana Salazar y la resurrección y la recarnación y la toda, resulta que Galilea dice que cuando lo vi por primera vez, dice, siempre he sido muy enamorada de muchos novios, a todos les he dicho lo mismo, pero la verdad es que sí me pasó por primera vez a mis 50 años, por primera vez volteo a ver a alguien y digo, siento que esto es mío, pero esto es mío de otra vida, de que nos conocimos y dije que no eres de nadie. Es una nueva pena que va arrastrando cadenas. Bueno, eso dijo. Y luego entonces Gustavo. Pero de qué otra vida, ¿no? Que aclare, pues de dónde, cuándo. De qué época exactamente, ¿no? Sí, de qué época. Dice, en un nuevo episodio de su programa de primera mano, Gustavo Adolfo no pasó desapercibido a lanzar críticas al novio que se llama Isaac, Isaac Moreno, que se ha convertido en la pareja mediática de Galilea Montijo y durante una sección del programa que mostraba un breve encuentro de Isaac con la prensa, Gustavo expresó su sorpresa y escepticismo hacia la figura del modelo. De manera sarcástica, cuestionó la relevancia de Isaac Moreno, preguntándose quién era y bromeando sobre su falta de notoriedad en comparación con la fama de Galilea Montijo, a pesar de los intentos de su compañero por defender a Isaac, pues de mantener su privacidad, porque no quiere hablar del tema, ¿no? O sea, como se puso mamuco, entonces por eso lo criticó. Pero no se puso mamuco. Yo vi la entrevista y para nada. Pues no quiere hablar, ¿no? No, se habló, sí dijo todo. Y entonces, ¿cuál fue la queja? Pues no sé, que no es nadie. Que no es famoso. Que no es famoso. Dice este pelado, ¿quién es? Pero sí dijo que, pues que, es que todo lo que le preguntaban lo contestaban, no más que al último sí, pues que me, ah, ya voy a agarrar un avión, adiós. Ok. Este, pero pues, ¿quién es? Pues el que él tiene bien contenta, el que le tiene esa sonrisa a Galilea. El amor de otra vida de Galilea. El extraño retorno de Galilea Salazar. El Sebastián Rulli de Galilea Montilla. Ajá, exactamente. Que ya vi la novela completa o seria. Ya la vi, ahorita les platico. Mejora o empeora o queda ya. Ah, ya ahorita te platico. No, de nada. Oye, vamos a cerrar la encuesta antes de irnos a nuestra segunda transmisión. No podrás, no podrás. Ok. 40%, es la favorita de Cristian, casi 3,000 votos. No se crean, arriba de 2,000. Ale, pues muy bien, muy bien, entonces. No podrás. Tiene muy buenas rolas. Es una canción emblema. Es que tiene montones de éxitos y de clásicos. Claro. Pues vámonos ahorita al comunicado urgente de William Levy que acaba de decir. Y el güero Castro nos tiene doble sorpresa. Les dejamos el, el, aquí, aquí, aquí el cuadrito. Le ponen reproducir ahora. Los de Facebook vuelvan a entrar. Y nos vemos en segundos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Regresamos.